Desde pequeño yo era el que cuidaba a mis hermanos, estaba pendiente de mis amigos, guiándolos de manera segura, ya que mis padres siempre me inculcaron una cultura de autocuidado. Es que cuidar y proteger a los demás, salvaguardando la integridad, siempre fue lo mío. Por eso sentí que había llegado a ver un mejor futuro y decidí pertenecer al Ejército Nacional de Colombia para innovar, visualizar y detectar todos los peligros y riesgos que generen novedades que afecten la integridad física, mental y social de mis lanzas, fortaleciendo los hábitos y comportamientos seguros en el desarrollo de las actividades y operaciones en nuestras tropas. Soy el Teniente Jerry Leonardo Villamil Vargas, tengo 28 años y hago parte del Ejército Nacional de Colombia. Desde aquí cumplo mis sueños y sirvo con pasión a mi país. 211 años, más jóvenes que nunca. Ejército Nacional.